Vamos con Gisela Becerra nuevamente al cumpleaños de Keiko Fujimori. Adelante Gisela. ¿Qué tal? Regresamos en estas celebraciones por el cumpleaños de Keiko Fujimori y en este momento tenemos un trío de congresistas que están representando al conocido grupo Pandora. Veamos. ¡Suscríbete al canal! 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 Leila Chihuahua y Aurelia Tan, de Fuerza Popular, que participan en estos momentos en una actividad por el cumpleaños de Keiko Fujimori. Más temprano, el congresista Pedro Espadaro y la congresista Chacón interpretaron un comercial conocido, también hemos tenido al congresista Octavio Salazar el más aplaudido que ha interpretado también dos canciones. El congresista Pedro Espadaro entonces es el maestro de ceremonias y como han indicado esta actividad tiene números musicales y también comerciales como el que vamos a ver en estos momentos. Hola, hola, hola. ¡Gracias! ¡Gracias! Es el congresista Alejandro Aguinara y la congresista María Magdalena López Córdoba en esta actividad por el cumpleaños de Keiko Grimori. Y también en el aniversario. Hoy día, con bombón, tenemos que hacer pum pum. Pero yo estoy, cataplum. Tengo que buscar una solución. ¡Farmarriola! ¡Acá está la solución! Acá le han arreglado el problema a mis colegas. A Carlos y a Coqui. ¡Sí! Estaban muertos. Estaban como los Jardines de la Paz y Campo Fe. Pero me han dicho que este cabezón me arregle el problema. ¿Cómo estás? Buenas noches. ¿Qué no puedo servir? Ya tú sabes, estoy medio con problemas. No al extremo de Coqui y Carlos, pero con problemas. No me digas que no te vengo a Paraguay. ¡No! A media cañería. Dicen que eres un puntero mentiroso. Llega al salario, pero no despides. ¡Nada! ¡Nada! ¡Un payasito montado! Pero tranquilo. Tranquilo que esta pastillita resuelve todo. Imagínate. Si hizo el milagro con Coqui y con Carlos, contigo que no podrás salir. Por supuesto. Me han contado que este cabezón hace milagros. ¡Aquí he venido! ¡Aquí he venido! Muy bien. Pero, ¿verdad que te dicen, este... Susana Villarán? ¡No! ¡Yo no soy alcalde! ¡No! ¡Pero tienes problemas con la parada! ¡Yo soy congresista! ¡No! ¡Pero tienes problemas con la parada! ¡A veces! Bueno, muy bien. ¿Qué me vas a dar? ¡Solucioname el problema! ¡Acá tengo la pastillita milagrosa! ¡No! ¡Sí! ¡Uy! ¡Miren! ¡Un favor! ¡Este chato hace milagros! ¡Este chato hace milagros! ¡Sí! ¡Sí! ¡Si no vacunas con esto! ¡Retírate del puto! ¡No! ¡Ya! ¡Con esto arreglo mi aniversario! ¡Voy a llamar! ¡Bombón! ¡Bombón! ¡Bomboncito rico! ¡Chocolatito puro! ¡Bombón! ¡Ay, esto es excioso! ¡No te estás! ¡Ay, mi amor! ¡Aquí estoy! ¡En Farmarriola! ¡Aquí está la solución! y vamos a aprovechar los descuentos de aniversario. ¡Qué bien, muñeco precioso! Por fin yo también te tengo una sorpresita. ¡Uy! Estoy ansioso por ver esa sorpresita, mi amor. Después del tratamiento que me ha dado el cabezón, estoy ansioso, he cambiado, soy otro, mi vida, soy otro. ¡No! ¡No! ¿Por qué tengo mi sorpresita? Gracias, sabiño, yo también te tengo una sorpresita, mi amor. Dime que estoy listo. ¡Mi amor, te tengo un trío! ¡Uy, qué exigente! Esta es tan más brava que la cuenta del cholo, ¿ah? Pero no importa, no es, claro, no es el trío, pues lo voy a tener que pedirle otra pastilla más al cabezón. Mi amor, claro que sí, aquí tenemos al trío. Es el congresista Alejandro Aguinaga y la congresista María Magdalena López Córdoba, quienes participan en una actividad por el cumpleaños de Keiko Fujimori. ¡Aplausos! ¡Aplausos! Con Don Marriola somos fuerza popular, la fuerza del Perú. Actividad que se realiza en el Teatro de la Asociación Oquinagüense del Perú. Hoy cumpleaños de Keiko Fujimori es una actividad que se ha iniciado a las 6 de la tarde y con la animación, como estamos observando, el congresista Pedro Espadaro. Vamos a seguir observando. Y por supuesto, mucha alegría para compartirla con cada uno de ustedes y por supuesto, con nuestra lideresa, Keiko Fujimori. ¡Un fuerte aplauso nuevamente para ella! Y el día de hoy, ya le hemos dicho que es una noche de sorpresas. Y las sorpresas también van compartidas dentro de la familia. Dentro de la familia Fujimori y el día de hoy, Keiko, el hijo menor, el hermano menor, está con nosotros, congresista de la República, que quiere también hacerle presente a su hermana, Keiko Fujimori. ¡Un aplauso! Mario, hacemos una pausa en esta transmisión. Vamos a regresar en algunos instantes con esta actividad. Por cumpleaños de Keiko Fujimori, contigo. Muchas gracias por esa información, Gisela. Sin duda, tenían su gracia, ¿no? Los congresistas ahí en el escenario, como hemos podido observar, ¿no? Replicando algunos comerciales de televisión y también cantando a ritmo de las Pandoras. Bueno, vamos a cambiar de tema.